Es un honor para mí darle la bienvenida al maestro y filósofo Armando Hoyos, quien con su sabiduría tornará este banal espacio en un remanso para la reflexión. Maestro, ¿qué está viendo? Es una fotografía del Titanic. ¿Qué no es el Queen Mary? No, el Queen Mary es más chico. El Titanic debe ser, pues, no sé... ¿El doble de largo? No, ¿cómo cree? Largo es mucho más alto y más serio. Él es Pancho. Qué profundidad, maestro. No cabe duda que es usted el prototipo de la cultura de fin de milenio. Sus comentarios complementan y se yuxtaponen en la coyuntura. ¡Cállese! No sea barbero. Lo siento, maestro. Me dejé llevar. Pero, por favor, ilustre a nuestro auditorio con algunas definiciones de su real epidemia de la lengua. Claro que sí. Tengo definiciones de la A a la Z. Sobre todo en la página 1290. ¿Como cuáles quiere que le diga, jovencito? Bueno, ¿podríamos comenzar con una palabra como bandolero? Ponga atención. Bandolero. El que pertenece al bando de los que se burlan. Bandolero. Bandolero. Genial comentario, maestro. Ahora nos gustaría tener la definición de la palabra cuarteta. Claro que sí. Ponga atención. Cuarteta. Mujer que usa doble brasier. Cuarteta. Sublime, maestro. Su sabiduría brota como de un manantial que nos transporta a un oasis. ¡Cállese! ¡Qué desagradable! ¿Podría hablarnos ahora de la palabra decimal? Claro que sí. Pero ponga atención. Decimal. Pronuncié equivocadamente. Decimal. Magnífico, maestro. Por último, ¿podría definirnos la palabra elector? Preste atención, jovencito. Elector. Nombre con el que se conoce a un comediante de apellido Suárez. ¡Elector!